¡Ahora sí se confirma algo de lo cual estuvimos hablando desde hace 20 años! Probablemente muchos de nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido, o tal vez nuestros hijos todavía ni llegaban a este mundo. Pero el rumor de que Adela Noriega tenía algo que ver con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, estaba en boca de todos. En este video vamos a estar hablando de cómo ya se confirmó esta relación, además de que por fin se comprueba que de hecho Adela Noriega sí tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari. No te puedes perder de este video. Además quédate al final para que te enteres cómo el día de su parto, Adela Noriega recibió una visita que no esperaba. Toda esta historia empieza en 1988 cuando Adela Noriega estaba protagonizando la telenovela Dulce Desafío. Su belleza era tanta que Carlos Salinas de Gortari quedó encantado con ella, a pesar de que él estaba casado con Cecilia Ocelli. Carlos Salinas de Gortari era el presidente, y el rumor de que él y Adela Noriega tenían una relación cada vez tomaba mucha más fuerza. Fue ahora que a través de una entrevista con el programa Chisme No Like, que Jorge Carvajal, mejor conocido como la hermana Carvajal, habló más a profundidad de este tema. Y vaya que nos dio tremendos detalles. Al inicio la hermana Carvajal nos platica quién fue la primera persona que dijo, y confirmó por primera vez este rumor mencionando... Esta historia viene desde hace muchísimo tiempo, pues de hecho desde que estaba Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de México, se empezó a correr el rumor, el rumor. Y bueno, llega el momento en el que el rumor se hace más grande, y quien lo confirma primeramente, y eso no hay que olvidarlo, fue Rafael Lórez de Mola, el periodista y padre de Carlos Lórez de Mola. En ese momento, él era el único que contaba todos los escándalos de la política, porque los demás periodistas como que tenían miedo, o de plano no se querían meter en esos temas. Pero él se atreve completamente y confiesa esto. Cuando él contaba los escándalos que había dentro del mundo de la política, y que casi nadie los tocaba, los hablaba, obviamente tenían miedo, obviamente tenían... pues que tenían que quedarse calladitos para evitar problemas. Pero él se atreve y es el primero que cuenta esto y lo confirma. La hermana Carvajal nos platica exactamente cómo fue aquel día que Adela Noriega dio a luz a su hijo, el cual había procreado junto con Salinas de Gortari, mencionando... Un hijo de Carlos Salinas de Gortari que tiene en el Hospital Inglés, y que Rafael Lórez de Mola dijo en aquel momento, que había llegado Cecilia Ocelli de Salinas, la esposa en aquel momento, y que estaba pues como primera dama de México, llegó al Hospital Inglés a cachetear a Adela recién parida. Jorge Carvajal está relatando exactamente lo que dice el libro, y continúa contando qué fue lo que pasó después de la cachetadota, mencionando... Recién parida, recién parida ahí en... y los guaruras de ambas mujeres pues las tuvieron que separar, las tuvieron que detener, hasta ahí quedó el asunto, ok. Jorge Carvajal hace mención que esto tal vez en esos ayeres, no trascendió tanto, probablemente porque muchas personas no leyeron este libro, pero esto no termina aquí, ya que Jorge Carvajal también tocó un tema muy importante en esta historia, mencionando... Recordemos también que en muchas ocasiones llegaba el sobrinito, el supuesto sobrinito de Adela Noriega, a verla a los foros de grabación, pero resulta que es hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari. Y es que en 2009 el programa Ventaneando le había preguntado precisamente acerca de este tema, y esta fue la respuesta de Adela Noriega, cuando le preguntaron que si acaso ese pequeño que estaba con ella en los foros, era su hijo o no, escuchemos lo que dijo en ese momento la actriz. ¡Ay! ¿Te gustaría? ¿Te gustaría tener un... Ay Dios mío, ¿dónde llegaron ese comentario que yo no lo oí? De hecho salieron unas fotografías en donde, bueno, decían que estabas un poco de pasada el peso, por eso daban evidentemente que estabas como balanzada. Sí. En la perda de Campeche salió ese. ¡Ah! ¿Qué dices? No, no. Después de su entrevista, Jorge Carvajal menciona que él tuvo una plática con una persona que estaba muy metida en la política y le confirmó la siguiente noticia. La hermana Carvajal también cuenta cómo en internet está circulando por todas partes. Una fotografía la cual dicen es precisamente el hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari. Pero él dice no poder confirmar esto, ya que las fotos no se las entregaron a él. La hermana también empieza a platicar que gracias al caso los oían, se van a empezar a filtrar muchísimas cosas. Asegurando que saldrá también información de Adela Noriega. Jorge Carvajal también nos cuenta cómo el hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari en estos momentos tendría aproximadamente 32 años de edad. Y que de hecho él estaría trabajando con su mamá en la constructora que tienen en Miami. De hecho la hermana Carvajal nos cuenta cómo el hijo de la actriz y el político se llama Carlos también. Y es el quien ahora se encarga de todo. Mientras que Adela Noriega es la única que le mete dinero. Pero desde su casa en South Beach, la vida privada de Adela Noriega siempre ha estado en duda. Y siempre se han tenido muchas especulaciones acerca de ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio la hermana Carvajal? ¿Crees que después de esto por fin Adela Noriega salga a decir que efectivamente sí tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari? ¿O de plano seguirá totalmente en el anonimato? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.